A pesar de las promesas de inversión y de la firma de varios acuerdos, la guerra en Ucrania ha deslucido la cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. Un solo país, Nicaragua, no ha estado de acuerdo con la declaración final, ya que incluye una referencia a la guerra contra Ucrania. Sin embargo, debido a las diferentes sensibilidades a ambos lados del Atlántico, el texto se ha suavizado y no condena la agresión rosa. El otro tema controvertido ha sido cómo referirse al antiguo comercio transatlántico de esclavos, algo que se ha resuelto con un párrafo en el que se reconoce y lamenta el indecible sufrimiento infligido a millones de personas, pero no se ha incluido ninguna reparación. La cumbre ha servido sobre todo para relanzar los lazos comerciales entre las dos orillas del Atlántico. La Comisión Europea ha prometido inversiones por valor de 45.000 millones de euros en proyectos concretos y además se han firmado varios acuerdos, entre ellos un memorándum de acuerdo con Chile, por el que se establece una asociación sobre materias primas. Es la primera vez que pudimos discutir y hablar con toda claridad un mecanismo para terminar con el extractivismo en América Latina. Esta idea de que América Latina es solo proveedora de producción primaria y pareciera que siempre fue impedida de industrializar esa producción primaria. Y es la primera vez que con todas las letras pudimos hablar del extractivismo, sin culpas, medio en broma, medio en serio. Diego demandó cinco siglos, pero finalmente lo conseguimos. La Unión Europea está intentando contrarrestar la creciente influencia de China en la región, ya que el gigante asiático ha conseguido convertirse en su segundo socio comercial, por detrás de Estados Unidos y por delante de la Unión Europea. Gracias.